Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y celebramos hoy el domingo de la ascensión del Señor al cielo y escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, que dice así. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un vino mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Bueno, hasta ahí el Papa Benedicto. La fiesta de la Ascensión es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque ahora en la intimidad de Dios, el Hijo está presente como verdadero Dios que lo fue desde siempre y como verdadero hombre que lo ha sido desde la encarnación. Y esto nos llena de alegría porque es la victoria de esa criatura hecha a imagen y semejanza de Dios que somos los seres humanos. Estamos en Dios y Él nos ha precedido como primero de muchos hermanos y nos espera para siempre en la casa del cielo. Por eso, en el episodio de la Ascensión del Señor hay como dos miradas. Una, el mirar hacia arriba, hacia el cielo. Es el destino que nos espera. Es la felicidad plena. Es la salvación eterna. El encuentro allí con nuestros hermanos que nos precedieron y que hemos amado. El encuentro con la Virgen, con los santos. El encuentro con Dios Trinidad. Y vamos hacia allí por la misericordia de Dios porque Él nos ha salvado y nos prepara un lugar de puro tontos. Sería romper la tarjeta de invitación con una vida desordenada que le diga que no a un Dios tan bueno. Pero claro, esa posibilidad lamentablemente existe. Por otro lado, además de mirar al cielo, la fiesta de la Ascensión nos invita a mirar a nuestros hermanos, a tantos que no conocen la salvación. Y por eso el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Y nosotros estamos llamados, los bautizados, ni que decir, si ya hemos sido también confirmados, a dar testimonio de Cristo resucitado y a anunciar la salvación. Y el Señor sigue obrando maravillas a través nuestro. A pesar de nuestras fragilidades y pecados, Él se hace presente. Qué bueno que es el Señor, que nos ama tanto que estamos unidos a Él en la misma intimidad de Dios, pero que en nuestra propia intimidad Él se hace presente y nos habita. Somos templo del Espíritu Santo. Y en este día que celebramos el Día de la Madre, un saludo especial a todas las mamás, a todas las mujeres con corazón de madre que viven su maternidad de diversas maneras y que dan la vida día a día por sus hijos. Y una mirada a la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirse, les dijo, vean, la Escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado. En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido y revestidos con su fuerza mi reinado anunciarán. Nuevos discípulos harán por todo el mundo. El Evangelio del perdón predicarán. Y enseñarán a amar según el mandamiento y quien crea y se bautice salvación encontrarán. Quien crea en mí podrá vencer demonios. Y por mi gracia nuevas lenguas hablará. Y ni el veneno de serpientes le hará daño. Y a quienes impongan sus manos sanarán. Confíen en mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta que llegue el final. Y bendiciéndolos subió hasta el mismo cielo donde se sienta glorioso a la derecha de Dios. Nuevos discípulos harán por todo el mundo. El Evangelio del perdón predicarán. Y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice salvación encontrarán. Ellos ahí miraban fijo al cielo. Viendo las nubes que cubrían al Señor. Mas su presencia no se ha ido de nosotros. Porque su espíritu y su gracia nos dejó. ¿Qué haces ahí mirando para el cielo? Oye discípulo que el reino hay que sembrar. Eres iglesia, sal y luz, cuerpo de Cristo. Que animado por su gracia debes evangelizar. Nuevos discípulos harán por todo el mundo. El Evangelio del perdón predicarán. Y enseñarán a amar según el mandamiento. Y quien crea y se bautice salvación encontrarán. 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 Temaido. Practi. Environmentalmente.